Saludos tardíos, porque estamos empezando más tarde que lo habitual, a María Simón, buen día. Hola, buen día. Daniel Superbiel. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Largó con toda la energía porque está medio dormido. Daniel... Mal dormido, no dormido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Tú estuviste también hasta tarde escuchando la interpelación. Y Corrado Gius. Buenos días, amigos y audiencia. Yo estuve hasta tarde escuchando, pero hice un rato para escuchar las reflexiones que anoche hacía Fernando Zabater sobre los enemigos de la democracia en el siglo XXI. Y creo que lo que hice estuvo bueno. Tengo guardado para escuchar porque grabé la parte que me perdí. De la interpelación. De la interpelación. Bueno, vamos a lo que dejó. Fueron 18 horas de debate. Finalmente, el llamado a sala lo encabezó el doctor Carlos Moreira, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional. Los convocados eran el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, y el presidente del Banco República, Fernando Caloia. La oposición solicitó la renuncia de estos tres jerarcas, pero no tuvo éxito. Pero la moción que terminó primando fue la que presentó el oficialismo que, en el numeral primero, declara su total apoyo a las gestiones de los ministros y de Caloia en la búsqueda de una solución al problema derivado del cierre de Pluna Sociedad Anónima. Y en el punto dos, formula su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado Uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima, de modo de superar las restricciones que, en materia de plazos vigentes, puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso. Recién el senador Rafael Miquelini explicaba qué quiere decir esto, en qué están pensando. Están pensando concretamente en adquirir ese boleto de mejor postor que hoy tiene Cosmo, pagando probablemente un dólar, pero claro, exonerando a Cosmo de la ejecución del aval, los 13.600.000 dólares. Que de esa forma entonces el Estado termine siendo propietario de los aviones, los pase a una empresa estatal que tenga el poder sobre esas aeronaves y luego los alquile a la aerolínea que se cree ahora a partir de los interesados que han estado presentando sus fórmulas al Poder Ejecutivo. ¿Qué dicen ustedes de este resultado? Breve para arrancar, nada, nunca mejor dicho eso que entre gallos y medias noches sale un aparente planteo de solución, de un lío que no tiene antecedentes en la historia de la política uruguaya, donde sólo hay heridos, sólo hay perjudicados, perjudicado el gobierno, perjudicado el Frente Ámplico, perjudicado el Frente Libre Serena y perjudicado los uruguayos, perjudicado la credibilidad uruguay internacional en cuanto a la transparencia de los llamados a licitaciones, de los remates, y donde claramente acá se van a pagar enormes costos políticos por un tema que revela una espantosa gestión de las cuales realmente creo que las consecuencias van a ser terribles. María. Bueno, yo creo que evidentemente hay un proceso que no es el que quisiéramos, no es el que quisiéramos, todos hubiéramos querido que en distintos puntos las cosas terminaran distinto. Por ejemplo, si nos remontamos muy adelante, que hubiera habido una gestión exitosa de una aerolínea de bandera nacional, que no necesariamente sea monopólica, de hecho no lo era, pero que mantuviera una buena conexión, mantuviera, tuviera un plan de desarrollo y mantuviera una conectividad buena, que ahora la tenemos muy perjudicada. El otro día estaba viendo la evolución de precios, lo que más ha subido son los pasajes, porque el quedar Montevideo bastante aislada, los pasajes enseguida, en la competencia, se fueron a las nubes incluyendo por barco, por ómnibus, por lo que fuera. En otro punto hubiéramos deseado que los aviones se vendieran, ya que la decisión era vender, que se vendieran y que se vendieran bien. Yo dije, en el remate, hubiera preferido que se vendieran levemente a la baja, porque si la empresa tenía ciertas obligaciones de mantener a los trabajadores y mantener ciertas frecuencias. Ahora estamos como de vuelta casi en cero. Poniendo el reloj a cero, como decía el senador Miquelini. ¿Vas que le ponen el reloj a cero? Quedamos en cero. Pero no me parece mal lo que decía Rafael Miquelini en el sentido de, es mejor subvencionar en capital, que el Estado ponga en capital inicial, que en este caso serán básicamente los 13 millones, y después no subvencionar la gestión, porque ahí sí, uno no sabe hasta cuándo va a subvencionar. Me parece bastante más sano una solución de este tipo, si es que a partir de ahora todo sale bien, porque esto empieza, pero otra vez tiene disyuntivas en que, bueno, veremos si hay interesados en operar, veremos qué cobran, en qué condiciones, cómo ocurre. Coni, una primera reflexión. Una primera reflexión. Yo dije en tuit hoy de mañana que iba a pedir disculpas a la memoria de dos grandes actores, que eran Guita Vidal y Alfredo de la Peña, que hacían unos personajes desopilantes en Telecataplume en la década del 60 y el 70, y que se llamaba el Rápido Cisterna, porque a ellos atribuí yo el martes 2 de octubre la compra de los aviones. Como no podía decir que eran unos chantas, me limité a decir que se parecían a un club de barrio de mis recuerdos juveniles. Cosmo, estás aliviendo a Cosmo. Estoy hablando de Cosmo, sobre el que me había extendido. Yo dije dos cosas, o tres cosas, aquella primer mañana, en las horas posteriores. Primero, me llamaba la atención que nadie hubiera hablado en nombre del gobierno. Ahora está muy claro, estaban mudos ayer en el Senado, todos los senadores del grupo más importante desde el punto de vista de representación política en el Senado. En segundo lugar, dije que le habían vendido a unos impresentables que se habían constituido, y todas estas cosas fueron confirmadas a posteriori. Y la tercera cosa es que yo me reía pensando que esto, y discutí con mi amigo, y apreciado amigo Daniel Chaschetti, que él decía que estaba contento porque el gobierno había salido del paso. No solo no salió del paso, sino está enterrado hasta la berija para usar una metáfora gauchesca. Daniel Chaschetti, el aburrido. Voy a empezar contestando la ilusión. O sea, yo me alegro cuando el gobierno resuelve los problemas. No solo este gobierno. Cuando gobernaba el Partido Nacional, gobernaba el Partido Colorado, yo me alegraba cuando el gobierno resolvía problemas. O sea, fue una cuestión básica. Vivo en este país y quiero tener un buen gobierno. Entonces, si el gobierno resuelve problemas, yo lo celebro. Eso es lo primero. A cualquier costo, ¿verdad? Bueno, no. A ver, vamos con intervenciones individuales. El debate viene después. Se había votado una ley, la ley se estaba poniendo en marcha, se hizo un remate, apareció alguien, mostró su intención de comprar los aviones, y a mí me pareció bien eso. ¿Y te la creí? Bueno, sí, me la creí. Como se la creyeron, muchos, ¿no? De todos modos, a mí me parece que lo más importante de la interpelación de anoche es que, por un lado, el gobierno y el oficialismo y el Frente Amplio reconoce su fracaso en la salida que pergenió. Que, bueno, que el camino del remate no fue un buen camino, por múltiples razones, por falta de interesados, porque luego se fueron tomando decisiones que terminaron entrampando a mucha gente, entre ellos al presidente del Banco de República. Pero, por otro lado, no solamente reconoce esa incapacidad para ir por ese camino, sino que, por otro lado, presenta un camino nuevo alternativo. Y yo creo que esa es la principal novedad. De hecho, la entrevista con Michelini está centrada en ese punto, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la intención ahora? Y a mí me parece que, bueno, que eso es mejor que no tener nada. Vamos a tener que evaluar y estudiar y seguir detenidamente cuáles son los pasos a dar. Pero yo ahora entiendo la exposición del Ministro de Economía cuando ayer hizo una serie de cuentas que, para muchos, era difícil de seguir respecto a, bueno, a la ventaja que supondría para el país tener aviones y alquilárselos a un privado, en lugar de garantizar... Sí, cuando hizo esas cuentas, puntualizó que no estaba anunciando una fórmula, que no estaba anunciando una solución, que lo que estaba haciendo era un análisis de números. Pero todos tuvimos la sospecha de que por ahí venía algo. Claro, pero eso indica que en realidad no fue, como dijeron algunos senadores del Frente Amplio, que esto se resolvió durante el día. No, me parece que el Frente Amplio fue con una estrategia, la dejó correr y al final de la noche colocó el segundo inciso de la resolución. Obviamente porque el impacto o el costo político iba a ser menor, ¿no? En lugar de presentarlo a las seis de la tarde. Y salían todos los noticieros centrales, por ejemplo. ¿Y cómo ven esta fórmula que se esboza y que, por lo visto, tiene que oficializarse a lo largo del día de hoy? ¿Cómo ven? Tiene costos, ¿no? El propio senador Michelini lo admitía, costos políticos. El asumir que lo que se hizo está mal, que fracasó. El dar un paso al costado y no ejecutar el aval. O sea, no cobrarle, entre comillas, a Cosmo la tomadura de pelo. No cobrarle los 13.600.000 dólares. Asumir otros costos que se van generando en el Interim. Y, bueno, después de todo eso, además de que no se aclararía si el aval del Banco República era un aval ejecutable, bueno, después de todo eso pasará una nueva experiencia en la que el Estado es propietario de siete aviones y se los alquila a una empresa privada. Me gustaría tener los comentarios de ustedes enseguida, después de las noticias. ¿Les convence que el Estado termine siendo propietario de estos siete aviones Bombardier y se los arriende a una empresa, a la empresa que se cree, para solucionar los problemas de conectividad aérea? A ver, se está planteando una alternativa jurídica creo que imposible. Pero como se ve que el derecho no es de los fuertes, desde el único cero, en realidad fueron dos, ¿no? Fue Carlitos Baráibar y Rafael. En eso no reparan mucho y se inspiraron anoche con esta solución. En primer lugar, veamos dos cosas. Primero, el decreto reglamentario, no, el pliego llamado al remate, tiene unas disposiciones muy, pero muy absolutamente claras, en el sentido de que, y dice así el artículo quinto, finalizado el acto de la subasta, el mejor opostor deberá abonar la comisión al rematador y los gastos del remate, que serán conjuntamente equivalentes al 0.5 del precio más los impuestos. De lo actuado se labrará acta firmada por el fiduciario, el mejor postor, el rematador actuante, y el segundo mejor oferente, si lo hubiere. Ya estaban habiendo el paraguas. El mejor postor, el mejor postor, primera cosa, obviamente con la lectura del primero habrán dado cuenta que era finalizado el acto, si el gobierno hubiera tenido el celo más la transparencia que anuncian reiteradamente y sin poder dar ninguna prueba, el acto se hubiera terminado con el señor Hernán Calvo crucificado. ¿Por qué? Porque no pagó en ese momento la comisión. No pagó en ese momento la comisión, se terminó el cuestión, es decir, una persona seria, es decir, un rematador, que es el presidente, una cosa horrible, anunciaron que repartían todos 1.500 dólares por cabeza, pero además el presidente de la asociación de agencias de viajes, que dijo que había hecho negocio con el señor, fue realmente una cosa surrealista. Pero fíjense lo que dice el artículo 5º, infine, dice, el mejor postor no podrá transferir ni ceder, esto dice el decreto del Poder Ejecutivo convocando al remate, no puede transferir ni ceder total o parcialmente los derechos sobre los bienes subastados, siempre existe la posibilidad de cesión, lo que se llama cesión de derechos, pero no lo puede hacer, sin la previa y expresa conformidad del fideicomiso. Lo actuado en violación de esta prohibición será absolutamente nulo e inoponible al fideicomiso y al fideicomitente. Entonces, todo este zainete estaría terminando hoy que el Poder Ejecutivo que hizo este decreto le pide a quien designó como fideicomisario al economista distinguido y respetado Javier Lieberman que autorice que ha venido un interesado a comprarle a un chanta los derechos sobre un remate para luego proceder a convertirse en el que compra, con lo cual el objeto de la ley que era salvar a los uruguayos del pasivo de Scott y Aban que le estaba retrotrayendo, que estaba pegándole directamente a todos los uruguayos a través del presupuesto, pues se va a superar porque ahora sí se lo va a comer pero con alegría. Un disparate de una proporción indescriptible. Ahí está, ahí entra el terreno de la opinión, pero en principio se puede hacer. O sea, el fideicomiso tiene que dar el permiso para que se pase el derecho de los propostores. Un modesto abogado recién recibido un modesto abogado recién recibido haría de esta posible sesión de derechos un escándalo que va directo a los juzgados de la calle Misiones. ¿Por qué un escándalo? A ver. Porque, ¿quién? Es decir, esto es una desna... Hay un principio del derecho que es que los contratos primero son sinalagmáticos. Es decir, hay dos partes salvo algunas cosas excepcionales como son las donaciones. Sin alarma es decir que hay dos en la goza. No puede haber dos, ¿está? Esto es desnaturalizar el instituto del contrato si de los dos lados está el señor Lieberman que lo nombró el Poder Ejecutivo y de este lado el Poder Ejecutivo que le dice que le pide permiso. Es decir, si eso no es desnaturalizar un contrato entonces no hay desnaturalización posible. Aquí y anoche, ¿está? Todo lo que podía quedar de decoro parlamentario se perdió y eso es muy grave para las instituciones. Yo quiero decir que me quedé muy contento que en la conferencia de Sabater había otra república no la republiqueta de cuarta que exhibieron algunos legisladores anoche. ¿Por qué esas adjetivas? Ya no discutamos más sobre adjetivos que es una parte yo voy a regalar un libro. Republiqueta de cuarta no entiendo por qué. Estoy usando las metáforas del senador Rubio que siempre habla de los negocios de cuarta la oposición de cuarta y yo digo la republiqueta de cuarta. Bueno, a ver yo no me voy a meter abogado porque ahora veo que Conrado es también abogado No soy diletante en ciencias políticas y derechos. Muy bien a mí me da la impresión que no sé hay una serie de opciones yo me pregunto cuando cuando la bancada de senadores del Frente Amplio le solicita al Estado no al Poder Ejecutivo no estará pensando que el Poder Ejecutivo es la representación de la persona pública No, pero en el segundo inciso dice su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado Uruguayo a través del procedimiento institucional que estime pertinente acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a una sociedad anónima. ¿Qué sucede si lo compra el Banco República el boleto? O si lo compra Está contra la carta orgánica no tengas ninguna duda O si bueno La Corporación Nacional para el Desarrollo Por ejemplo El derecho no es un chicle Daniel Bueno, no sé me da la impresión que faltan cartas como para poder opinar si esta salida está bien o está mal O sea Conrado ya la está anulando de antemano diciendo que es ilegal que es inconstitucional o no sé o que va contra algún código Bueno no tengo claro porque no sé bien lo que el gobierno pretende hacer cómo lo va a operacionalizar me parece que tenemos que esperar unas horas el martes que viene en todo caso Pero supongamos que el traspaso del boleto se puede hacer Y ahí se va a topar de vuelta se va a topar de vuelta con el mismo problema O sea resignarse a no ejecutar el avance ¿Por qué fracasó todo el proceso? Porque no había interesados Había mucha gente en la vuelta y nadie terminaba Mucha gente especulando Muchos inversores especulando A mí me da la impresión que si se toma por este camino nuevamente se va a generar un escenario de especulación Tal vez este camino aliente a que alguien tome la decisión y le pida al Estado Bueno, vamos a asociarnos y capaz que ahí se encuentre un camino Sí, creo que claramente lo que está diciendo Chaschieti es así Yo he seguido atentamente la interpelación he seguido atentamente el caso la minucia del caso y ahora ayer a última hora hoy de madrugada aparece esta propuesta que el senador Miquelini acaba de explicar acá en los micrófonos del espectador y claramente yo creo que tiene que decantar un poco la propuesta de Miquelini De todos modos creo que suena a muy poco viable en la medida que nuevamente estamos poniendo en una resolución final en una interpelación durísima con estrategias por parte del gobierno una salida para los aviones que tenemos de clavo y que nos están generando deudas millonarias sin tener un plan general grande estratégico de la conectividad del país seguimos jugando a la marchanta con un tema clave y no veo que esté arriba de la mesa de nuestros políticos incluso desde la oposición que se quedan puntualmente hablando sobre este lío terrible de consecuencias terribles para el gobierno y para el país sin pensar bueno cómo queremos porque una cosa es subsidiar para salir para tapar este agujero negro que se está generando y otra cosa es subsidiar dentro de una política de conectividad de 20 30 años entonces creo que la señal que le está dando la clase gobernante a la opinión pública a la ciudadanía es malísima va a tener consecuencias electorales y yo lamento que esta clase política que tanta cátedra de transparencia y de moral dio durante tantos años esté metido en este zainete horroroso María en primer lugar tengo que decir y creo que no estoy en desacuerdo con Daniel Superbiel que aquí no se trata de moral que nadie sospecha que haya personas deshonestas dentro del gobierno que se puedan haber equivocado es otra cosa pero sombras de corrupción yo no veo no creo y creo que tampoco hay indicios para suponerla y que es contrario a todo derecho suponer la culpabilidad sin pruebas hay que suponer la inocencia sobre el tema en general el derecho siempre se rige por la razonabilidad y el buen sentido y dentro de eso se encuentran soluciones acordes al derecho yo nunca soy partidaria de saltarme el derecho por encima todo lo contrario me parece que las reglas son para cumplirlas pero también sé que las reglas son razonables que a nadie le piden que se suicide porque a ver ¿qué ganamos con ir a los jugados de la calle Misiones o de la calle que sea y denunciar al tipo de Cosmo o qué ganamos sobre todo con ejecutar el aval 13 millones claro para cualquier economía privada es pila pero para el Estado y las deudas que tiene es más importante operar los aviones esos aviones parados son una pérdida de todos los días y todos los días se debe perder yo no sé estoy inventando pero de repente por día bastante del orden de algunos millones de dólares por tenerlos parados es como tener un hotel vacío bueno ayer se dio ese número de la interpelación el mantenimiento de los aviones está costando 500 mil dólares por mes ahí está pero además hay costos por no funcionar no digo solo por tenerlos en hoja porque no se oxiden porque no se vengan a menos eso es son de aluminio por suerte por suerte pero cosas de cosas oxidables tienen aceite que decanta si no funciona los motores de estar parados tú sabes lo que pasa no quiero entrar en detalles técnicos pero cualquier aparato cualquier máquina de estar parada también sufre ahí se gasta de usarla pero sufre más de estar parada pero además hay costos por no tenerlos hay costos por no usar hay mayores costos que el país está pagando entonces lo de ir a los juzgados y aplicar una especie de araquírico electivo de suicidio ritual público no contribuye en nada podrá ser elegante o podrá ser atractivo pero ¿y después qué? igual tenemos que seguir viviendo los países no se suicidan entonces me parece que se está tomando una vía que no puedo hacer pronósticos pero me parece que es razonable en el sentido de otros otros antecedentes el Estado posee un bien que no puede o no quiere operar y hace cosas como por ejemplo como datos contratos con privados que están interesados en operarlo podría poner el ejemplo hasta de museos que están en comodato y son gestionados por asociaciones culturales asociaciones de amigos de propiedades donde funcionan centros culturales centros de teatro bueno no me parece loco que el Estado deja de ganar 13 millones pero en realidad la deuda que tiene es mucho más grande y lo que pierde es mucho más grande por no operar tiene entonces los aviones y busca un privado que corre un riesgo bastante menor que comprando los aviones pero ya lo tiene López Mena los alquilaría está todo caminado puede ser puede ser López Mena pueden ser otros hay otras ofertas y hay otras cosas en consideración y ojalá hubiera más ojalá haya cuantas más haya mejor pero el mercado no se vende definitivamente definitivamente pero nadie patea el arco hay muchos interesados pero estoy hablando no del futuro sino del presente me parece que dentro de la situación en que estamos no es una solución irracional no es una solución tonta buscar un capitalista un empresario que no tiene la capacidad de comprar pero si tiene la capacidad de operar y salir de una situación en que estamos realmente muy desfavorecidos no solo como ciudadanos sino como país el principio de la responsabilidad política yo dije en el transcurso de mi anterior intervención que estábamos ante un caso escandaloso de violación del decoro político y cuando digo el decoro también estoy hablando de moral política y cuando estoy diciendo de moral política yo no estoy hablando me parece que no hay inmoralidad no estoy diciendo puede haber errores pero no hay inmoralidad no estoy diciendo que acusando a nadie estoy diciendo que esto necesariamente debe ser dirimido no solo en los tribunales civiles sino en los tribunales penales porque y mientras tanto ¿qué hacemos con los abuelos parados? ayer a propósito del decoro político ayer los responsables del gobierno en el parlamento y lo señalaba muy bien el senador Moreira hoy de mañana no respondieron preguntas que si podían responder y que no tenían nada que ver con ningún secreto bancario era ¿a qué horas le trajeron la solicitud del aval? ¿a qué horas quién lo estudió? todas esas son informaciones que no tienen nada que ver con los papeles que trajo el señor Hernán Calvo sin embargo no lo dijo y eso es inadmisible desde el punto de vista político parlamentario y es un recurso y esto se llama en español reticencia inadmisible porque reticencia es el efecto de no decir sino en parte o de dar a entender claramente y de ordinario con malicia que se oculta o se calla algo que debiera o pudiera decirse las cosas que no se dijeron las cosas que no se dijeron ayer las cosas que no se dijeron ayer son un recurso inadmisible y en un país con decoro como el Uruguay era hace 40 años cuando yo me inicié en política se iban para la casa por unas masitas el escribano Cersósimo por una planta de impresora el señor Acosta y Lara ministro de industria y por una licitación para comprar aparatos de boletos que se llamaba el pito de boletos el intendente de Montevideo el general Carlos Marto de Lomera que fue derribado por el senador pero a ver el estado que hace se suicida otra vez no se suicida en Uruguay tenemos derecho ley de quiebra hay ley de quiebra lo que pasa es que no se animan a decir que no hay trabajo para 720 tipos que metió en la normal de Campiani es otra no no a ver cerramos el tema si podemos un último apunte dale no no bueno que a mí me da la impresión como que me parece que el Frente Amplio está tratando de resolver varios problemas al mismo tiempo en primer lugar está buscando una salida para resolver el problema en segundo lugar me da la impresión que quiere poner a resguardo al presidente del Banco República al cual me da la impresión como que lo hicieron jugar un juego que él no ha jugado nunca y creo que eso es la explicación por la cual ayer no se mostró firme o tal vez no no tuvo una respuesta a muchas de las interrogantes que le hicieron me parece que que como que que es un costo muy grande para el gobierno todo este proceso porque acá se está como erosionando la autoridad este de gobernantes que hasta hace pocos meses eran intocables y digo intocables para para el Frente Amplio pero intocables también para para la oposición este y me parece que que bueno que que la solución resuelve los dos problemas por un lado pone a resguardo a Caloya y por otro lado como que plantea un nuevo plan yo hoy cuando entré dije el gobierno tiene un plan al fin este cosa que es una manera de leerlo la otra es pone a Caloya eternamente bajo un cono de duda ¿no? porque si el asunto no se esclarece efectivamente es así lo reconocía el propio Michelini decía hasta Caloya capaz que se fastiga con esta fórmula porque no le permitimos demostrar que el aval se podía ejecutar bueno a ver según el senador Moreira todo esto va a ir a la justicia y probablemente un juez algún día le pregunte a Caloya este que fue lo que hizo tal vez la prensa se tome el trabajo de meterse dentro del Banco República y averiguar pero Daniel a eso a lo que se exponen al ser al haber falta de transparencia se exponen a eso a que mañana aparezca algún dato que no está en la jugada y pobre Caloya María cerramos ahora cuando hay falta de transparencia o hay falta de verdad es cierto también pueden pervivir las sospechas durante mucho tiempo y eso no está bien yo creo absolutamente en la honradez de Caloya y de los de casi todos los actores que están en todo esto por no decir todos pero me parece que aquí no hay que hacer tampoco discursos de catástrofe que en el definitiva serían bueno vamos a la justicia pero eso eso sí está bien hay que ir a la justicia y el que quiera denunciar lo que lo denuncie la justicia lo investigará con toda la independencia que tiene y las potestades que tiene esa es la regla esa es la regla ese es la regla para todo el mundo pero además además hace poco hay que hacer cosas esas no son soluciones disyuntivas son caminos que se corren en paralelo me parece que está perfecto la justicia investigará pero además hay que hacer algo con los aviones hay que hacer algo con la conexión del Uruguay y otros países hay que hacer un plan de logística y transporte hay que hacer cosas que hacer ¡Gracias!